Buenos días, son las 6 con 54 minutos, levántate que ya es miércoles, a un brillito de semana y bueno, déjame informarte que Eugín comienza a alejarse gradualmente de nuestro país, dejando de afectarlo, aunque tenemos lluvia, aún debido a un canal de baja presión que se extiende en el interior, trayendo lluvia sobre los estados del noroeste, occidente y centro. Pero también déjame informarte que tenemos una amplia zona de inestabilidad sobre el sur del país, la cual hace interacción con un canal de baja presión y esto en conjunto avanza hacia el oeste, provocando así que se pueda convertir las próximas 48 horas en un ciclón tropical, así que vamos a tenerlo muy vigilado para mantenerlo muy bien informado. Y bueno, vámonos hasta Mazatlán, donde tenemos el día de hoy cielo parcialmente nublado, precipitación por la tarde y una máxima de 33, Cancún solamente periodos de nubesol con una máxima de 31 y una mínima de 23 grados centígrados. Tijuana, en contraste, tenemos cielo mayormente despejado con una temperatura muy agradable de 30 grados, mínima de 19, Hermosillo máxima de 46, aunque tenemos precipitación por la tarde y mínima para el día de mañana de 31 grados. Monterrey, la máxima será de 38, muy calurosa para el día de hoy y en Zacatecas, periodos de nubesol con una máxima de 29 y una mínima de 17 grados. Sobre la Ciudad de México, así como en Puebla, cielo parcialmente nublado, precipitación aún por la tarde, temperaturas máximas de 24, 25 grados. Oaxaca, la máxima será de 25, también lluvia de manera moderada y Mérida máxima de 33, mínima de 24 grados. Aquí en el estado de Jalisco, cielo parcialmente nublado, lluvia hoy por la noche, en gran parte de él, temperaturas máximas en la zona norte, Los Altos y Zona Sur, que van desde los 27 hasta los 32 grados. Manzanillo, la máxima será de 33 y aquí en la ciudad de Guadalajara, cielo parcialmente nublado a lo largo del día, con una temperatura máxima de 28, lluvia hoy por la noche, con una mínima para el día de mañana de 18 grados. Continuando así, el cielo parcialmente nublado y precipitación presente durante la tarde, con temperaturas máximas de 28 y 29 grados centígrados. Eso es todo por el momento, pero no lo cambies porque yo regreso más adelante con mucho gusto y toda la información del estado del tiempo. Reserva tu avión más hotel.